La Banda Acacia Para pasar una noche inolvidable Ya que hacemos la presentación de nuestro primer disco de estudio Un trabajo realizado con mucho esfuerzo y dedicación Entradas gratuitas, así que pueden ir todos los que quieran Se van a juntar alimentos no perecederos y ropas Que serán destinadas a comedores comunitarios en nuestra ciudad Vamos a estar justo con los amigos de Fierras Lunáticas Los esperamos a todos el 10 de marzo Va a ser un show inolvidable Gracias por ver el video